Todo en mi vida ha cambiado Las cosas en mi mundo Ya no nos son igual Esta historia o este cuento Ha quedado en el pasado No lloro de tristeza Lloro de felicidad Y es que este ha sido de mi lado Me ha dejado abandonado Me da pena decir que no me moleste más Este delirio echa pa' allá Déjame solo que me voy a rumpear Lloro de felicidad Porque a mi lado ya no está Ahora Ya nada me interesa Si te fuiste No vuelvas más Y se te ocurra regresar Salgo a la calle Nadie me está molestando No tengo preocupaciones Nadie me está vigilando Rom, mujeres y fiesta Mi vida está gobernando No importa que llegue tarde No tengo cualquiera No tengo cualquiera que me está peleando Esta mujer Venga pa' acá No tengo cualquiera No me vaya a brillar Esa mujer ya no está molestando Venga la rumba que ya está comenzando Me liberé Me liberé Me liberé Lloro, lloro de alegría, porque te fuiste de mi vida Lloro, lloro de felicidad, porque el llegado ya no está Ahora, ya nada me interesa, y te lo digo con franqueza Si te fuiste, no vuelvas más, si te preocupas regresas Desde la mañana, me vuelvo a irte al trabajo Porque todo es un sueño, y todavía la estoy aquí a mi lado Era un sueño ¡Gracias! ¡Gracias!